Y ahora al fin si tenemos control de nuestro jugador. Por si ustedes no lo sabían, vamos a poder explorar cada rincón de ese mapa. Mira que brutal se ve. Y pues nos vamos dirigiendo hacia lo que se ve en el mapa. Digo, lo que tengo marcado allá. Es que no me puedo, no supero lo lindo que se ve. Como iba diciendo, tú puedes explorar cada rincón de ese mapa. Hay muchas cosas que encontrar, muchas cosas escondidas. Cada una de esas casitas, por lo general, puedes entrar y hay algo que ver o algo que encontrar. Como pueden ver, mira, aquí desde lejos ya yo estoy marcando el área, viendo el enemigo, dónde está situado. Situado para poder actuar con anterioridad. Una cosa que olvidé decirle. Yo estoy jugando esto ahora. Pero ya yo lo había hecho, esta misión. Como no había podido grabar por cosas que pasaron. Yo continué jugando y esta misión ya yo la hice. Se supone que yo no tenga ese rifle. Y tampoco tenga los Fulton. Solamente estoy equipado, creo que era con la pistola silenciosa. Con los dardos para dormir. De todas formas, decidí para este playthrough rejugarla y grabarla. Grabarme jugando. Para que ustedes vean un poquito del gameplay del juego. Para los que no saben qué es Metal Gear. Metal Gear usualmente es un juego donde el punto es infiltrar. Ese siempre ha sido la temática principal de los Metal Gears. Déjame encontrar. Infiltración sin que te vea el enemigo. Y tomarlos por sorpresa. Y ese tipo de cosas. No es como otros juegos como Gears of War o Call of Duty. Donde tu único propósito es dispararle a todo lo que se mueva. En este caso tú puedes pasar los juegos sin tener que matar a nadie. Eso es una opción que te da el juego. No tienes que seguirla. Pero usualmente las puntuaciones más altas se le dan cuando tú juegas estratégicamente. Y definitivamente evades cualquier tipo de peligro. Evitas que te vean. Evitas matar gente. Ese tipo de cosas. Ahora, desde hace... Desde Metal Gear Solid 4 para acá. Se le ha dado un poco más énfasis a diferentes estilos de juego. Dentro del mismo. Y tú puedes ahora mismo pasar el juego como tú quieras. Puedes pasarlo... Ya sea esforzándote por entrar, por infiltrar sigilosamente. O simplemente ir por allá guns blazing. Tú sabes, matar a todo el mundo. Formar un caos. Tirar bombas. Hacer lo que tú quieras. O sea, tú vas a encontrar... Y específicamente en este juego y en el 4 había... Que había mucho... Una gran cantidad de armas que tú encontraba. Metralletas y misiles y escopetas y pistolas y handguns y de todo. Y... Uno dice, pero ven acá. Es un juego de sigilo. ¿Para qué yo quiero tantas pistolas? Bueno, sencillo. Aunque si bien el juego está hecho para que tú... Vayas sigilosamente por los sitios. Honestamente. Después que tú pases una misión. Tú puedes intentar... O pases el juego. Puedes intentar hacer otro playthrough. Y esta vez intentar cosas nuevas. Y jugar de manera diferente. Y bueno, le da al juego tanta rejugabilidad. Le da tanta variedad al gameplay. Que tú puedes jugar estos juegos por meses o años. Y todavía no lo ves todo. Todavía no has encontrado todo. Y bueno, es verdad. Lo aburrido, ¿no? A tener que hacer siempre lo mismo. Específicamente este. Como te da un mundo abierto. Hay diferentes formas en las que tú puedes... Entrar al mundo, ¿no? Y diferentes maneras en las que tú puedes... Llevar una misión a cabo. ¡Toma, cabrón! Y eso nada más te da una versatilidad... Bueno, de otro mundo, tú sabes. Yo puedo decidir haber entrado por otra área. Que por la que estamos. Y cada vez que juegue esta misión va a ser distinta. No hay un camino específico al que hay que seguir. No hay unas pistolas específicas a las que tengo que usar. Aunque sí, vas a estar un poco limitado a cuando empiezas el juego. Porque no tienes muchas armas, etc. Pero una de las cosas que está bufio de este juego es que tú puedes... Ir construyendo una base madre. Y en ella vas a reclutar una gran cantidad de soldados. Y vas a ser como un equipo de desarrollo. Un equipo de búsqueda de información, etc. Y el equipo de desarrollo es el encargado de... Es el encargado de... Crear dispositivos y diferentes armamentos y armaduras y otros trajes, etc. Y con eso pues vas a tener una gran cantidad... Una gama increíble de... De items para usar y variar tu jugabilidad. Que es lo más que a uno le gusta de un juego. Este juego específicamente te ofrece tantas maneras de tu jugar una misma misión. Que nunca te vas a aburrir, honestamente. ¿Me ven? Estoy aquí buscando como si fuese cualquier otro open world RPG. Tu guidance y... Es algo que yo tengo que hacer. Es algo que a mí me gusta. Por ejemplo, en juegos como Witcher. Yo antes de ir a cada misión. Yo paro en cada esquina. Con simple... O sea, porque me da la... Porque me da la gana. Porque puedo hacerlo. Porque no quiero llegar a mi objetivo. Quiero explorar. Quiero sentirme libre y hacer lo que yo quiera en el mundo del juego. Antes de llegar a un town. O un pueblo, una villa o lo que sea. Yo puedo... Treparme en el lado más alto. Encuentra. Y desde ahí mirar. Por los binoculares. Y... Así hago como... Un survey del área entero. Veo cuántos enemigos hay. Malos marcos a todos. Y uno de los beneficios de marcar enemigos... Bueno, vas a saber su posición en el E-Troid. Que es el mapa. Y... Una vez que ya tú lo tienes marcado. Eso te avisa dónde están. Incluso... Aunque esté a través de paredes. Y puedes verlos y... Te permite mejor ubicarte. Y un montón de cosas. Vamos a ver... Si no me cogen. Jum. Esta primera misión es súper fácil. De hecho, yo no tengo mucha necesidad de hacer esto que estoy haciendo. Yo puedo ir directamente a donde tengo que ir. Pero... Estoy haciéndolo con tal de demostrarles a ustedes un poco de la jugabilidad. En Metal Gear. Uy, ahí me vieron. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Perfecto. Sí, ahí como ven. El juego te da como unos cuantos segundos para... Deshacer una cagada. Por ejemplo. Te fuiste a correr como un pendejo. Y de la nada te vieron. Pues el enemigo como que reacciona. Como que se asusta. Y todo se pone como que... Cámara lenta y... Este modo se llama Reflex Mode. Y pues representa los reflejos de Snake. Para reaccionar hacia... Un evento. Y usualmente... Es de gran ayuda. De momento te vi un enemigo. Y tú tienes unos cuantos segundos para reaccionar. Para dispararle en la cabeza. Dormirlo. Hacer algo antes de que... El Reflex Mode se vaya. Y él llame a todos. A todos sus compañeros. Para... Cagarte en... Diamantes. Algo que... Ves que salió ahí. Eso supone que no lo tenga todavía en esta misión. El Hydroid te va... Te va avisando de ciertos eventos que suceden en el medio ambiente. Como por ejemplo... Si va a salir el sol. Si el clima se pone malo. Si se acercan unas nubes. Ese tipo de cosas. Usualmente ella te avisa. Y esto te ayuda a planear tu estrategia. De acuerdo al clima. Eso ahí debajo de los puentes a veces. Ah, mierda, mierda, mierda. Ok. Voy a ir diciendo. Debajo de los puentes usualmente hay... Hay items. Por eso es que miré un momento. Para ver si había algo. Vamos allá. Es bueno buscar debajo de los puentes. En lugares así. Como esos recovecos así escondidos. Pero me está ahí. Ahí te lo sé.